5, 4, 3, 2, 1, 50, izquierda 3 más rápido, 10 En piedra interior, en piedra interior, izquierda 3 más rápido, izquierda 3 más rápido En cartel interior queda 10, izquierda 4, seguido de derecha 3 más rápido Seguido de izquierda 3 más rápido, 50, izquierdilla queda 10, derecha 3, 10 Izquierda 3 más rápido, 10 Sucia la derecha, venga sigue Derecha 3 más rápido Se cierra poco a piedra Interior Abrir 30 Tarde Derecha 3 más rápido Larga Quedar 30 Tarde Izquierda 3 30 Derecha Quedar 10 Tarde Izquierda 3 Lenta Se cierra Quedar 10 Tarde Derecha 3 más rápido Larga Abrir 30 Derecha 3 Abrir 30 Derecha 3 más rápido Arriba Derecha issägue Derecha 3 más rápido Abrir 30 Antepiedra Derecha 3 más rápido Por dentro Los 50 Derecha Quedar 10 Tarde izquierda 3 más rápido se cierra poco 50 Derecho 4 más rápido 30 Izquierda 10 a quedar 10 Derecho 3 más rápido 50 Tarde izquierda 3 más rápido se cierra 10 Derecho 4 más rápido Quedar 50 Izquierda 4 más rápido quedar 70 Derecho 4 más rápido 100 visto Atención Atención frena rápido Derecho 3 lenta Abrir 30 Rasante pegado por derecha a fondo 50 visto Bajando Derecho 4 muy lenta Derecho 4 muy lenta Seguido izquierda 4 más rápido quedar 30 Derecho 4 muy lenta abrir 50 Derecho 5 fondo abrir 50 Derecho 3 quedar 30 Izquierda 4 se cierra 3 ante cartel blanco Quedar 30 Principio cruce derecha 2 más rápido por dentro 70 Izquierda 4 más rápido Quedar 30 Quedar 30 Poco tarde derecha 3 quedar 50 Vamos Poco tarde Tarde derecha 3 se cierra muy seguido Derecho 5 fondo Me perdí Derecho 4 más rápido muy seguido izquierda 4 Quedar 10 Derecho 4 se abre 4 más rápido 70 No, tranquilo, tranquilo, no has perdido No, tranquilo, tranquilo, no has perdido Sí Derecho 4 más rápido se abre a 4 más rápido 70 Sí Poco tarde izquierda 3 70 Vale, a ver Sí, puede ser Derecha 3 Derecha 3 quedar 10 Derecha 3 quedar 10 Izquierda 4 más rápido abrir 50 Sí, vale, venga, vamos bien Izquierda 4 muy lenta 70 Derechilla abrir 30 Derecha 3 abrir 50 Derecha 2 Por dentro Seguido izquierda 2 más rápido Seguido derechilla quedar 30 Izquierda 2 Seguido derecha 2 más rápido abrir 50 Derecha 4 más rápido larga quedar 10 Poco tarde Poco tarde izquierda 3 abrir 30 Izquierda 2 abrir 30 Izquierda 2 más rápido quedar 30 Antecorte vaya derecha 2 lenta Se cierra a poco 50 Derecha 3 más rápido cortando Seguido izquierda 3 más rápido quedar 30 Ante A principio partadero derecha 3 larga 50 Izquierda 4 más rápido quedar 30 Derecha 3 quedar 10 Poco tarde Izquierda 2 abre 50 Izquierda 3 más rápido quedar 50 Izquierda 3 más rápido quedar 50 Derecha 3 ojo no cortar quedar 30 Derecha partadero izquierda 2 más rápido 70 Izquierda 3 más rápido abrir 30 Izquierda 3 se cierra poco quedar 10 Poco tarde derecha 3 Derecha 3 quedar 30 Izquierda 3 lenta 30 Izquierda 3 quedar 10 Derecha 2 por dentro quedar 30 Vista Principio vaya Principio vaya izquierda 2 abrir 30 Izquierda 3 quedar 10 Poco tarde derecha 2 por dentro quedar 10 Izquierda 2 más rápido doble quedar 30 Derecha 2 por dentro quedar 10 Izquierda 2 más rápido quedar 30 Derecha 2 muy lenta por dentro Seguido izquierda 2 más rápido 50 ¿Visto? Izquierda 3 se cierra mucho quedar 30 Ante señal azul derecha 2 abrir 50 Derecha 2 quedar 30 Izquierda 3 más rápido quedar 10 Derecha 2 quedar 30 Izquierda 2 más rápido seguido derecha 2 lenta por dentro 30 Izquierda 4 más rápido abrir 10 Atención frena rápido izquierda 2 se abre Se abre 2 más rápido quedar 30 Tarde Tarde derecha 2 lenta por dentro poco larga quedar 10 Izquierda 2 más rápido larga quedar 30 Derecha 3 se cierra 2 70 Visto Atención Atención frena rápido En valla izquierda 2 más rápido 50 Derecha 3 más rápido Seguido izquierdilla Seguido derecha 4 más rápido Abre 50 Derecha 3 larga se cierra 2 por dentro Quedar 10 Tarde izquierda 2 se abre 50 Tarde izquierda 3 lenta se cierra poco 30 Quedar 30 Derecha 4 más rápido quedar 50 Izquierda 4 muy lenta quedar 50 Atención frena rápido poco tarde derecha 2 por dentro quedar 50 Tarde izquierda 3 larga se cierra quedar 30 Derecha 3 más rápido 50 Derecha 4 más rápido Derecha 4 más rápido abrir cruce ante fin valla Derecha 2 más rápido Derecha 2 más rápido Se abre 50 Derecha 3 se cierra Se cierra quedar 10 Derecha 3 se cierra quedar 10 Izquierda 3 quedar 30 Derecha 2 se cierra quedar 10 Tarde izquierda 2 más rápido Muy seguido Muy seguido derecha 3 más rápido cortando por dentro quedar 30 Izquierda 3 se cierra quedar 10 Derecha 3 se cierra 2 por dentro quedar 30 Izquierda 3 se cierra 2 doble 50 Derecha 3 por dentro cortando 50 Derecha 3 con izquierda quedar 10 Derecha 3 más rápido por dentro Seguido izquierda 4 más rápido Seguido derecha 4 más rápido quedar 10 Izquierda 3 se cierra quedar 10 Tarde mitad entrada Derecha 2 más rápido larga por dentro cortando fin Izquierda 3 más rápido se cierra 2 Derecha 3 más rápido abrir 10 Tarde derecha 2 Seguido derecha 2 lenta quedar 10 Principio apartadero izquierda 2 muy lenta abrir 10 Tarde izquierda 2 muy lenta se cierra poco Seguido derecha y abrir 30 Poco tarde derecha 2 sin que usted ha visto Atención frenar rápido Pasado mitad valla Izquierda 2 lenta quedar 30 Poco tarde derecha 2 más rápido sin que usted ha visto Izquierda 10 izquierda 10 derecha 3 lenta abrir 10 Atención frenar rápido derecha 2 quedar 30 Izquierda 2 Izquierda 2 derecha 2 Seguido izquierda 2 muy lenta Seguido derecha 3 más rápido que el 30 Atención frenar rápido izquierda 2 lenta se cierra el de fin puente Abrir 30 Izquierda 3 más rápido 10 Derecha 3 más rápido con rasante abrir 30 Derecha 3 quedar 10 Izquierda 2 lenta Izquierda 2 lenta se cierra quedar 10 Tarde derecha 2 más rápido Seguido izquierda 2 más rápido Seguido derecha 3 más rápido Muy seguido izquierda 2 quedar 10 poco tarde Derecha 2 poco larga Izquierda 2 más rápido Quedar 10 Izquierda 2 lenta se cierra mitad puente Abrir 30 Izquierda 2 lenta se cierra Quedar 30 Derecha 2 lenta se cierra mucho 50 Derecha 4 más rápido Seguido izquierda 3 más rápido Quedar 30 Tarde derecha 3 lenta 30 Izquierda 4 más rápido 50 visto Atención frenar rápido Poco tarde izquierda 3 quedar 50 Derecha Derecha 3 más rápido Larga amplia Quedar 30 Poco tarde Izquierda 3 Abrir 50 Atención frena rápido Izquierda 2 lenta se cierra Meta izquierda 2 más rápida Se quedó otra vez el cambio allí La tercera que no entró Bueno